Listo, para todo el mundo. Sí. Bueno. La mirada y el amor. Vale. Gracias. La mirada y el amor. Cuidado con el caben. Cuidado con el cabrón. Uno por amor, dos por la paz. Tres por la música y que sigas con paz. Uno por amor, dos por la paz. Tres por la música y que sigas con paz. Uno por amor, dos por la paz, tres por la música y que siga el compás Uno por amor, dos por la paz, tres por la música y Prometo ser campeón, si planeo tu canción favorita Puedo parar a curro cuando más me necesitas Vamos hoy siendo los caros de este patio de recreo Libertad en cada rampa, mentales y barbadeo ¿Qué será de mí en esas tardes perdidas? ¿Y quién será de mí si en estas vidas no me giras? ¿Saben que me dicen para qué te enamoras? Acabarás tocando las frases, llorando por otras Estimando la felicidad, en gotas de vidrio Casualidad, amar y odiar, pero en equilibrio No alivio ni siquiera estos cordones con barrio Por un alma moribunda, carcelada en este carro Que papi campeón hace de dolor esta semana Si ayer soñé contigo, soñé conmigo mañana Los pasos, los días, echó la pinta a la cama Yo como a su marido, agarrando la verdad manzana Uno por amor, dos por la paz, tres por la música y que siga el compás Uno por amor, dos por la paz, tres por la música y que siga el compás Uno por amor, dos por la paz, tres por la música y que siga el compás Uno por amor, dos por la música y que siga el compás Uno por amor, dos por la música y que siga el compás Que se teca de sonar objetos no era mi objetivo Porque este caldón soleto no me hace sentir vivo Hacerte que he crecido, que no vivo deprimido Por lo moribundo lo que el mundo se ha convertido No se teca de silencio, sale más que mil palabras Que seremos felices cuando el alma se nos abra Que hay calma atrás en algo a cada día Desciende tu toqueta, te ponen armonía A vivir, a sentir, aprendí por escribir Sabiendo que en la vida es fácil y si no me tir Todos queremos que huir, ser un culo y no la pieza Saber a dónde ir, abrigado de silencio Uno por amor, dos por la paz, tres por la música y que siga el compás Uno por amor, dos por la paz, tres por la música y que siga el compás Así como hay guerras en otras partes de este mundo También hay guerras dentro de uno Y son las que más nos puede tirar al cañar Por eso hacemos música Para pelear desde adentro y afuera Tanto con nosotros como contra lo que se ve Siempre desde el amor